En el episodio anterior A ver, cierren los ojos Cierren los ojos Imagínense que estamos en un bosque hermoso Rodeado de pasto Chicas, la verdad, esto es más hermoso e increíble lo que imaginé Es espectacular Sí, es que cuando nuestra imaginación se junta No hay nada que sea imposible La monja estaba buscándole a mí en el bosque Y de repente Llegó un asesino, le cortó el brazo con una hacha Y la monja cayó al suelo y gritaba y nadie la escuchaba Y cayó ¿Se murió? Aquí en Magic Land Todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai como sea Vosotros sois los elegidos Estrema 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Estaba la monja Solitaria en el bosque Buscando leña Y se sintió perseguida Miraba para todos lados Y no sabía quién estaba ahí Se asustó mucho Y volvió al campamento Para contarle a las demás Hay un asesino suelto Nadie tendrá escapatoria Yo me encargo de esto Una salchicha más tarde Bueno, bueno Está la campesina hermosa Bellísima Hablando con la colegiala Y de un momento a otro Llega la monja asustada Y cuenta que un asesino Lo estaba persiguiendo ¡No destruiran a todos! Y en ese momento ¡Pum! Llega la doctora ¡Esperen! ¡Esperen! Puede ser la asesina Porque llegó tarde Vaya, no encuentro fallas En su lógica Bueno, eso yo no lo sé Yo quisiera saberlo Pero no lo sé ¿Entonces quién? Bueno, bueno Todas decidieron Entrar a la carpa Para refugiarse Pero antes La campesina se despide Y les desea Que tengan muy buenas noches ¡Ay! Luego comieron Donde se fueron a dormir Y fueron felices por siempre ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! ¡Ay, no, poli! Yo quiero saber ¿Qué pasa con el asesino? ¡Ay! Necesito saber este final ¡No! Es que me da miedo ¡Casi me mato otra vez! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! ¡Ay, poli! Tú sí eres cobarde ¡Pero espere! Estaba la colegiala Sexy, espectacular, hermosa Con la doctora La monja Temblando del miedo Dentro de la carpa ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! Cuando de repente La doctora Se abre la bata Revela su identidad real Y es una militar ninja Súper dotada Que sale de la tarde Con sus movimientos Ninjas Inmoviliza A todos los asesinos ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Thor, no, espera No Un ninja y un militar Eso no tiene coherencia, amiga Acordemos No estar de acuerdo No siempre puede ser un ninja Tiene que estar indefensa Como todas ¡Ujú! Creo que es hora de vestirme alegre Están las tres chicas Y de repente La colegiala dice que tiene mucha hambre Y decide salir a buscar algo para comer Unos minutos después Empiezan a sonar unos ríos muy extraños dentro de la carpa ¿Se escuchan? Una risa macabra Y pasan un cuchillo por la carpa ¡No, ya sé! Es la colegiala Ella nunca ha estado cuando aparece el asesino ¡Esta! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ajá! La monja y la doctora Se acuerdan que la colegiala está afuera En peligro Y salen a buscarla Bueno, gracias No, no, no Pero luego está la monja La colegiala y la doctora Y deciden acercarse al lago Muy sigilosamente Se encuentran con la bellísima campesina Y crean un plan Para descubrir quién es el asesino ¡Oh! Admiro a los soldados con iniciativa Entonces, hablan del plan Y luego la hermosa campesina Dice que ella va a ser la carnada Porque es muy valiente ¡Ay! ¡Eres mi heroína! ¡Ay, fui yo! ¡Ay, mío! ¡Horrible! ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! La campesina se sienta en un lugar aislado Para llamar la atención del asesino ¡Eres tan valiente! Y las chicas van a esconderse en un lugar seguro Pero de repente, menos de lo que se pueden dar cuenta Escuchan un grito terrorífico Y cuando voltean ¡A la campesina ha desaparecido! ¡Chan, chan, chan! ¡No, no! ¡No puede ser! Entonces, eso quiere decir que la colegiala no es Porque la colegiala estaba ahí No sé Entonces, ¿quién soy? Están asustadas Y deciden mejorar su plan Ponen a la monja de carnada Le amarran una cuerda a su pie Y se la dejan ahí A ver si el asesino La atrapa entre sus garras ¡No! ¡No quiero que me lleves! ¡Ay! ¡Te prometo que voy a jugar contigo! Poli, no es momento Que te hagas la víctima Estamos contando la historia Todas juntas Bueno Entonces, la doctora y la colegiala Se ve que se distraen Y se entran un tiro ¡Espues ya no ven a la mojita! ¡El asesino se lleva la mojita! ¡Ay, no! La monja está desaparecida Y el asesino está suelto La colegiala y la doctora Corren rápidamente Para buscar la monja Y de repente La encuentran amarrada Y amordazada ¡Aaah! Intentan soltarla Y en lo que menos se dan cuenta La monja se asusta ¡Voltean! Y es el asesino Con su hacha Que les pega en la cabeza Y caen al piso Derribadas ¡Aaah! ¡Wow! Eso sí que asusta La doctora Se despierta de un movimiento Y cuando se da cuenta Tiene el asesino encima Con su hacha A punto de matarla Pero aprovecha la oportunidad Y saca una jeringa De su guapa con veneno Y se la clava en el cuello Al asesino ¡Ay! No puede ser Mientras el asesino Está delirando Con el veneno en su cuello Llega la monja Y la colegiala Le pegan por la cabeza Lo derriban Y están a punto de descubrir Quién es el asesino ¡Quién es! ¡Quién es! Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Espera Poco a poco Van levantando la máscara Lenta Y siglosamente ¡Ya dime quién es! No se imaginan quién es ¡Quién! No me digas No me digas No me digas ¡Es la vieja de Krapita! ¡Ah! ¡Ay no! No Sonny No, no Ella está muy viejita Para ser tan ágil No puede correr Ni cargar a nadie Ella jamás haría algo así Bueno La doctora Está a punto De quitarle la máscara A la vieja ¡Ya dime quién es! Lentamente Le va quitando la máscara Poco a poco Y el asesino es ¡Ya! ¡Ya! ¡Chas! ¡Tan, tan, tan! ¡Nunca lo sabremos! Es la campesina bonita ¡No! ¡La campesina bonita! ¡No! ¡Siempre lo supe! ¡No! ¡Nunca lo hubiera sospechado! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! Esa cara de buena No era buena No puedo creer su frialdad ¡Ay, chicas! Yo le imaginé Que fuera la asesina Aunque te despojo bonita Pero significa una cosa Que soy mala ¡Muy mala! ¡Es maldad! ¡Una! ¡Wow! ¡Ay no! Pero yo no entiendo ¿Por qué lo hizo la campesina? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué era una vampira Que quería chupar la sangre De todos los del campamento Y matarlos a todos Y quedarse ya solo Con el campamento? Sí Pero Chicas Yo la verdad estoy feliz De que esto solamente Sea producto De nuestra imaginación Porque se imaginan Que hubiera una asesina Real ¿Cómo se va a dormir? Sí, sí Vamos Tienes a los gatos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.